Me gustas tanto Nunca pensé que contigo me iba a flechar así Una sola vez estuviste frente a mí El momento en que te di es lo que siento yo Cuando estoy cerca de ti es algo químico que se apodera de mí Será tu físico que me hipnotizó Es irónico que no pueda decirte que me gustas tanto Me gustas tanto, mi amor Me gustas tanto Me gustas tanto, mi amor Me gustas tanto Me gustas tanto, mi amor Me gustas tanto, quiero ser para ti Te veo bailando, te quiero frente a mí Me encantaría que sepas lo que siento por ti Yo soñaría que tus besos fueran para mí Ya lo sé, te gusto yo y también tú a mí Igual que sé que tú usarás lo que tú por mí Me gustas tanto, mi amor Si voy pensando en ti es por ti Lo que anhelo yo es sin fin Es lo que siento yo cuando estoy cerca de ti Es algo químico que se apodera de mí Será tu físico que me hipnotizó Es irónico que no pueda decirte que me gustas tanto Que me gustas tanto Me gustas tanto, mi amor Que me gustas tanto Que me gustas tanto Que me gustas tanto No sé cómo decirte que me encantas Que me enamoras como chocolate Que me derrites, pero ya llegó la hora Sé que te pegues a mí y terminemos bailando Sudando, oh, oh, oh No lo he podido decir, pero lo estoy intentando No sé lo que me está pasando Me gustas tanto, mi amor Me gustas tanto Me gustas tanto, mi amor Me gustas tanto Me gustas tanto Me gustas tanto Tengo listas tanto